Hola Manolo, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Atención porque estos son los 11 del Deportivo de la Coruña. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. El míster ha elegido también jugar con el 4-4-2 clásico, al igual que su colega. Así que nos disponemos a vivir un partido muy táctico. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. Mosquera. Le devuelve el esférico. Navarro. Fajir. Mosquera. Martínez. Gaby. Desde ahí podría incluso tirar. Thiago. Correa. Pobrías. Prueba suerte. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Griezmann. Carrasco. Que forma de pegar el balón. Balón para Felipe Luis. Mira portería y chuta. El balón iba demasiado alto. Solo le ha faltado rematar la jugada final. El balón. Jorge. Jorge. Fajir. Martínez Aprovecha el espacio Griezmann Envía hacia adelante para despejar Carrasco Griezmann Va con efecto Palón para el Deport Navarro Fácil Pobla Juanfran Jiménez Carrasco Palón para el Deport Uy, qué inteligente ha sido en el centro La intención era buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo No ha tirado mal Correa Martínez Fernando Navarro 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 Puede ser la suya Puede ser la suya El centro ha ido directamente al defensa Mosquera Antonio Antonio que indica el cuarto árbitro Un minuto Un minuto, un minuto de extra time Manolo de prolongación Coge el balón Coge el balón Una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato Correa Toca en el balón sin que el rival pueda hacer nada Mamma mía Ha sacado el balón con un despeje largo Busca descongestionar el ataque Por el otro costado Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Está en situación de colocar un buen pase ¡Martínez! Balón a córner Sacará el Atlético Ahí está el cambio Antonio Sí, Manolo El entrenador ha dado las últimas instrucciones al jugador Que entra de refresco Jiménez Pelota para el Atlético de Madrid Eso es córner ¡Gody! Mira Paco, esto es increíble No, el gol estaba cantado Manolo Pero el defensa se ha salido Pude ir dentro Bloquean el tiro Perde mal la pelea Ahí se hace con un esférico ¡Gaby! Pasa la voz ¡Fuera! ¡Gridman! ¡Gaby! ¡Koke! Se la ha puesto fácil para cortar la jugada Bosquera ¡Fernando Torres con el balón! ¡Toque! El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Fede Cartavia Aquí podemos ver cómo se ha repartido la posición La acción del futbolista del Atlético de Madrid ¡Falta! Coriol Riera Mosquera Lucas Pérez Lucas Pérez Mosquera 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 Felipe Luis Felipe Luis Noves aprovecha el regalo y recupera el esférico ¡Madre mía! Pueden marcar ¡Uy! ¡Qué cerquita! Corner que sacará el Deportivo de la Coruña El portero atrapa con seguridad Una merecidísima falta por interceptar El balón con la mano El Atlético tiene el balón Pero ninguno de los dos equipos está consiguiendo deshacer las tablas Fernando Torres con el balón Han sacado una buena jugada ¡Tiago! Se tiene con comodidad Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos Lucas Pérez Puede llevar peligro Detiene el tiro ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla ¡Gridman! Muy bien ha conseguido despejar Oriol Riera Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria ¡Gridman! En este calmar